Que no es amigo mío, está metido en un río Que no es amigo mío, en el hip hop está perdido y perseguido Por la moda, tú en mi game, te la moga Canta los trozos en los conciertos y MC se ahoga Toca mi toga, he sentido a boca en mi bola, en mi cola Rechazando a pela, tristos en nola Algunos hacen pico en la calle, otros controlan Algunos van haciendo el payaso y otros controlan A ver quién es mejor ahora, te cauce la escaldera Guardo las carteras y zapatos de chavales con pera Los gatos hacen falta cuando se pinchan las ruedas La gente como yo en el pasado, ardía en madera, en ovela Yaculo, cera de vena, sicario en la pera, mera, lugo, sibera De un dos pan, Nutella, Estela, y Estela no es Maris Rodeado de belleza como un volcán de Bali Pareando al cero como en las curvas torcales en el Dakar Mi perro es un burlón francés y a magia Lo saco a caer por las esquinas, por las tierras del mar Este que está aquí prefiere disapar El acuario es al isosar, sonando a cuadras de Mali Y lo hago tan real que en mi bella se ve y como que S-I-C-A-R-I Como Es Marquillo Si, 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 si Dicen, 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 dicen S-I-C-A-R-I Como Pero Marquillo Y no soy Dios, Eddie Alguna con el coño más estrecho que Mary Igual de Eddie que Eddie Yo iba con un chándalo del rap y tú con el de mí Mereces en la cara más cerita que Dos tiros, tres y rex Yo dejo en tinta estériles Y poco a veces S-I-C-A-R-I Sinfona y en el vaso de soda En nuestra zona no funciona Tu voz es de maricona y de cobarde cabona Se desmorona tu torre La voz es que persigo tu cobre Sus que burla en el futuro mil libretas al lube El contexto de chuta se pregunta qué ocurre Con su ferente más al bajo que octubre Lo que ocurre es que quien corre come mucha mierda Como quien no ocurre a la tierra, sino a la verga Los senderos porque ríen son hijos de perra Los miembros y te encierran en maletero Tus torres que raterran hasta Darth Vader Porque a ellos Darth Vader les parece de hater Tú y tu orquesta de acera, un riz Te gana el juego, al riz Te vas o el brin Lo puedes con toda la historia de los que escuchan Y tú escuchas, persona gavirana y cruza Diciendo su destino hacia mí Me siento claudio cuando suena un gas audio Al cuerpo humano, yo estoy ganando activos como el cadmio Sigario, el raica ¡Llevaro a dinosaurio! Dice o, dice tú, dice tú S-I-R-I-O ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¡Más fuerte! El Sigario, el HP4 ¡S-I-R-I-O! ¡Tú no! ¡Más guío!